Mira, yo me llamo Socorro Torres Ávila. Yo cuando me inicié en la organización tenía 27 años. Ahorita ya tengo 64. Entonces, yo inicié en la cocina de Minas. Mujeres en lucha. Lo que pasa que en nuestra organización, tanto hay mujeres y hay hombres. Entonces, estábamos muy bien organizados. Era lo que tenía la unión en ese entonces. Entonces, por ejemplo, la unión tenía sus reuniones. Tanto los sábados era para toda la comunidad, para todo San Miguel, para toda la gente que quisiera ir y tuviera problemas. Y aparte también había el grupo de mujeres en lucha. Que ahí fue donde nosotros, pues como mujeres, teníamos los jueves, nos reuníamos todas las mujeres. Entonces, se llenaba el local de puras mujeres de lucha. Pues ahí se veía lo de los desayunos, las cocinas, los tortimonos, el centro de salud. Y pues todo lo que se veía, pues ahí en el grupo de mujeres. Aquí en San Miguel, que hay 18 secciones, y cada sección tenía su grupo de mujeres. Entonces, los jueves, nos tocaba reunirnos en el local de la unión, a todas las mujeres por sección. Entonces, sí, pues se llenaba. Ah, creo que lo que más me gustaba, pues que iba muchas, muchas vecinas, que organizábamos a la gente. Gracias por ver el video.